Y mucha atención que a propósito del corte de acueducto, ayer en toda la ciudad, el gerente general de MCALI señaló que el nuevo reservorio que se está terminando de construir cubrirá el suministro de agua hasta por seis horas. Esta mañana se presentó el segundo cierre de la planta de Puerto Mayarino en menos de 24 horas por falta de oxígeno en el río Cauca. Para poder responder ante situaciones como esta y con la próxima entrada en funcionamiento del segundo reservorio que actualmente está en construcción, en Cali espera superar la crisis de racionamiento de agua por la temporada de sequía. Podremos garantizar que la ciudad no va a sufrir lo que hemos padecido estos dos días, de esos cortes de la toma de agua del río Cauca. Cuando esta hora opere vamos a tener una autonomía de nueve horas en caso de que tengamos que hacer suspensiones de tomas del río Cauca por turbiedad. Se espera que antes de finalizar este año entren en funcionamiento tres de las estrategias diseñadas para resolver las deficiencias de abastecimiento de agua potable. Por su parte los habitantes de la comuna 18 mostraron su inconformidad ya que en Cali según ellos no los tuve en cuenta para realizar los planes de contingencia. Dos carros que van a hacer tres viajes en total serían seis y los van a desplazar para cinco sectores, entonces no es suficiente agua así para un sector nada más, no da abasto. Una mesa amplia de concertación para que ellos se sienten, dialoguen con nosotros. Hacia las tres de la tarde la comunidad realizará un plantón pacífico donde pedirán la realización de una mesa amplia de concertación donde ellos tengan participación.